La Llave del Espejo La Llave del Espejo es una novela de ambientación histórica que cuenta el periplo de una joven inglesa que parte desde Liverpool en el año 1895, acompañando a su padre, enfermo de tuberculosis, a estas costas, buscando un lugar amable donde curar su dolencia. A partir de ahí, padre e hija se enamoran de Tenerife y sobre todo de la Orotava. La Orotava es el corazón y el alma de la novela. Y Julian Nors, vamos a, y que acuna a Julian Nors, la protagonista, por sus calles empedradas, por sus campos de viñedos trenzados, tal y como era costumbre de la época, con el cordón trenzado, que tanto ha defendido este ayuntamiento para que sea reconocido como patrimonio inmaterial. Y que ojalá, a raíz de esta obra, podamos darle visibilidad a esta belleza natural que tantas manos de hombres y mujeres trabajaron en el campo para poder aprovechar ese espacio que se creaba debajo de las vides, para aprovechar ese espacio para cultivar. También, la Orotava ha llevado a Julian Nors a los interiores de las grandes casas aristocráticas de la zona, pero también en los interiores de unas casas ínfimas, terrosas y sin apenas luz, donde en aquella época se colocaban los telares de nuestras sufridas caladoras canarias. He querido dar visibilidad también a estas mujeres que aún hoy llevan sus retales, sus rosetas, a la Casa de los Balcones, para que se las compren y para competir con todo un calado artificial y artificioso que viene de China y que es creado, bueno, pues sin ningún tipo de cariño y sin ningún tipo de profesionalidad. Y tienen que competir con esos manteles que vienen de otros lados y que ellas se dejan la vista para poder sacar los suyos. Así que también he querido dar visibilidad en la obra a Baldomera y sus hijas, que acompañan a Julian en su negocio de textiles, y que sirve para dar introducción, para dar entrada a esta maravillosa labor que todavía se hace en Canarias, y en la Orotava en concreto. La Llave del Espejo es, por tanto, un viaje sensorial y artístico que pretende mostrar un pasado glorioso, pero también una época muy sufrida por nuestro pueblo después de la caída del negocio de la cochinilla. También es una invitación para que propios y foráneos disfruten con el descubrimiento de otros tiempos, otras tierras y otras costumbres que se han plasmado con el respeto y con el trabajo de más de un año de documentación rigurosa por la escritora que suscribe. Sin más dilación, paso a presentarles el book trailer de la obra realizado bajo mi dirección artística y grabado, de entre otras ubicaciones, en la Casa de los Balcones y la Casa del Vino y la Miel. Deseo que lo disfruten. Mi vida ha sido una conversación interminable con la luz y sus incansables movimientos, sus recorridos infinitos y sus múltiples personalidades. Ni en mil años lograré adiestrar mi pincel, ni en mil vidas un amanecer será igual que otro. Pero esa esquiva e inalcanzable amistad con ella bien ha valido la pena toda una vida. ¡Gracias! 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 Hola, estoy encantada en participar en la presentación de la nueva novela de Pilar Torres, La llave del espejo. Esta novela ha sido muy esperada por todos los que conocemos a Pilar y ya desde sus inicios cuenta con un gran éxito. Ya es haber sido finalista del Premio Nadal 2021, tras una ardua selección de más de mil novelas a nivel internacional, con lo cual este ya es un argumento muy poderoso para acercarnos a las letras de esta obra. Julián, su protagonista, es una joven artista, pintora, que se inicia con sus pinceladas en nuestros paisajes. Eso nos va a permitir acercarnos a una isla sorprendente. El manejo visual de Pilar Torres creo que es uno de sus grandes aciertos, y en esta obra mucho más, porque al tratarse de personajes muy cercanos a la pintura, precisamente va a ser la pincelada, todo el contenido de las obras que aparecen en los lienzos que se van describiendo, lo que precisamente favorece una pincelada literaria que ella nos va ofreciendo en cada secuencia, en cada capítulo. Leo, por ejemplo, grandes metáforas como Otras frases intercaladas, que no quiero desvelar mucho contenido de la trama, pero les quiero acercar estos dos ejemplos. Cuando acabó, se sintió orgullosa. Había conseguido que todos los documentos quedaran como sábanas recién planchadas. Otro acierto que tiene Pilar Torres a la hora de relatar sus obras es el manejo de la estructura y la intriga que logra con ellos al final de cada capítulo. Además, en esta ocasión maneja dos periodos temporales. No solo el siglo XIX, sino el siglo XXI, dado que la obra de la protagonista tiene consecuencias que se arrastran hasta nuestro presente. Esto se logra por un trabajo de ingeniería literaria. El manejo de la dosificación de todo el entramado de los hechos que ocurren en la novela tienen que manejarse como un mapa absolutamente dosificado y enhebrado para no ir desvelando con antelación rasgos o aspectos de la trama que son imprescindibles para ir ofreciendo al lector una lectura coherente. También creo que logra presentar personajes completos y emocionantes. Vamos a crecer con la protagonista. La protagonista va a madurar a medida que vaya encajando todas las circunstancias que va enfrentando a lo largo de la novela. Y eso lo vamos a notar a lo largo del camino hasta el final de sus páginas en las que no solo ella, sino los protagonistas que va encontrándose, que nos va presentando la autora, van a vivir una evolución a medida que aparecen los acontecimientos tanto históricos como personales en toda la obra. Los escritores tienen grandes retos a la hora de hacernos llegar sus tramas, sus argumentos y es a través de su estilo literario. La forma de escribir, la forma de trasladarnos con sus palabras, con el estilo literario propio de cada autor, de cada autora, va a permitir que distingamos cada obra. Pueden existir argumentos muy similares entre diferentes autores, pero solo su estilo literario nos lo va a ser único e inolvidable. Pilar Torres tiene un estilo literario propio y marcado. El lector puede encontrar muchas referencias de nuestro entorno canario con respecto a costumbres, a festividades, a periodos de la vida en los entornos de La Rotava, de Santa Cruz, de Los Muelles, de toda la idiosincrasia canaria que se vive en el siglo XIX. El lector podrá encontrar todos sus detalles. También es muy importante ver cómo una mujer artista sobrevive o trata de salir adelante a pesar de las costumbres sociales del momento. No tiene una autonomía legal a la que poder apoyarse a la hora de ofrecer su obra. Y la mirada artística de la protagonista va a luchar por salir adelante, por nadar sobre una sociedad de sin monónica muy compleja y que va a tener que enfrentar. Con esto solo me queda aconsejarles que cojan ya en sus manos la novela La Llave del Espejo y la disfruten tanto como lo he hecho yo. Pues hace un mes aproximadamente habíamos quedado para una foto y me bastaron cinco minutos estar con Pilar Torres hablando donde me contó la trama, la idiosincrasia, el desguace que este libro tenía por dentro y le dije, espérate, para. Esto merece más que una foto. Esto merece una rueda de prensa que además agradezco muchísimo la cantidad de medios que se han dado cita en esta primera rueda de prensa del año 2023. Y hemos querido hacerlo por el reconocimiento a nuestros artistas canarios, músicos, escritores, cineastas, que trabajan de una forma brutal y muchas veces la visibilidad es poca, escasa o nula. Y como las administraciones públicas, aparte de para hacer obras, plazas, parques y asfalto, estamos para apoyar a la cultura, yo lo tuve claro desde el minuto uno. Esto merece una puesta en escena digna. Como ven, ya hemos tenido una antesala preciosa, preciosa, de una obra muy digna, meticulosamente escrita e investigada. Y bueno, en este libro, en esta novela, de agradable lectura, pues mezcla parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado, mezcla algo muy importante en nuestro valle y en nuestra villa, que son los viajes y los viajeros y viajeras que durante siglos pasaron por este pueblo. Mezcla el respeto, como bien dijo Pilar antes, a la idiosincrasia de generaciones que trabajaron con las manos verdaderas obras de arte y que nunca fueron prestigiadas, valoradas ni pagadas en su justo precio. Y desgraciadamente en el momento en el que estamos hoy con dudoso relevo generacional, y el libro pues une todo eso. Y donde una parte importante es nuestra villa, la marca Orotá. No es nada raro porque ya desde el siglo XVIII, XIX y XX, muchos de los libros escritos por viajeros importantes estaban ambientados en nuestro pueblo. Significativos podemos nombrar a Graham Toller y por supuesto a Alexandre von Humboldt, que han dejado para la historia, que un día, una vez, llegaron a un sitio llamado Orotába y quedaron magnificados. Y todo eso, Pilar Torres, de una forma sabia, interesante, correcta, sintáctica y semánticamente ha hecho una obra preciosa. ¡Gracias!